Bienvenidos a Desde los Ojos de un Corredor. Bienvenidos y bienvenidas a Desde los Ojos de un Corredor. En este canal vamos a conversar un poquitito acerca de esos tips y esas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar, vender y alquilar una propiedad. Este primer canal vamos a ir a Nunciatura y vamos a conocer uno de los apartamentos y edificios que a mí más me gusta. Así que vamos directo para allá. Nunciatura Ya estamos en Nunciatura, uno de los parques que a mí más me gusta. Este parque para mí representa una historia en mi vida muy muy bonita. Cuando yo era pequeño yo era portero y jugaba en Heredia. El asunto es que los porteros normalmente tienen que hacer entrenamientos diferentes a los de los demás jugadores. El entrenador mío de porteros era de Heredia, yo era de Escazú. Entonces necesitábamos aumentar la cantidad de entrenamientos para poder mejorar la técnica que yo tenía. Resulta que nos pusimos de acuerdo y pusimos como punto central la sabana y dentro de la sabana este preciso parque. Acá yo venía a entrenar los martes, miércoles y jueves todas las semanas antes de irme al colegio. Este era un lugar ideal porque yo vivía en Escazú, me trasladaba hasta acá a esta Nunciatura. El entrenador vivía en Heredia, se trasladaba hasta acá a esta Nunciatura. Entrenábamos de 5 a 6 de la mañana una hora completa y eso nos daba chance a que yo pudiera regresar a mi casa, comer, alistarme e irme para el colegio. Es una zona ideal para disfrutar en familia. Cuando ustedes vengan, si gustan probar un poquitito de lo que se siente vivir en un parque de Nunciatura, es venir un fin de semana. Vengan un fin de semana, acérquense al parque y vean cómo es la convivencia. Les va a encantar. Y cuando estén listos para alquilar o comprar en Romuset, me avisan y les ayudo con muchísimo gusto. Es una zona que de verdad, de verdad, de verdad les va a fascinar. Y ahora quiero que vayamos a conocer uno de los edificios que más me gusta. Se llama Vistas de Nunciatura. Es un edificio que inclina muy bien la balanza entre un nivel ejecutivo y un precio bastante, bastante bueno para compra y para alquiler de apartamentos. Vamos para que lo conozcan. Vistas de Nunciatura. Ya estamos en el lobby de Vistas de Nunciatura. Ahorita en unos momentos los voy a llevar a ver uno de los apartamentos que más me gusta acá en este edificio. Para que ustedes vean un poquitito de qué les hablo, de entre estilo ejecutivo y precio, me encantaría que ustedes pudieran valorar el tema de las áreas en la sala, el comedor, la cocina y el cuarto. Este edificio se caracteriza por tener relativamente pocos apartamentos. Son apenas entre 6 a 8 apartamentos por piso. Entonces, los vecinos que ustedes van a tener van a ser muy pocos y se van a encontrar muy poquitito. El edificio tiene unos sistemas especiales para no tener que utilizar aires acondicionados en los apartamentos. Entonces, inclusive cuando ustedes van caminando por los pasillos, se van a dar cuenta de la cantidad de frescura y de viento que pasa a través de los pasillos. Ustedes, simplemente con abrir una ventana en el apartamento, van a sentir esa fluidez de aire en el apartamento. Es un edificio espectacular, pero quiero que lo vean por sus propios ojos. Acompáñenme para que vean este apartamento. ¡Vamos! Acá se puede notar como la distribución del apartamento permite que la sala y el comedor tengan vistas espectaculares a la zona de San Antonio de Escazú, o sea, la parte sur de San José. Esta gran cantidad de espacio en la sala y este desayunador tan amplio que permite colocar cuatro o cinco sillas, permitirá una convivencia muchísimo más tranquila y que sus visitas puedan venir y estar en paz para crear momentos memorables. La cocina es una de las áreas que las familias más utilizan. Es por esto que yo siempre les recomiendo que si les gusta cocinar y aman el buen comer, es importante tener una cocina que sea amplia. En este caso tenemos casi cuatro metros de espacio para preparar los alimentos y en este caso este apartamento viene con línea blanca. Entonces, cuando ustedes lo vayan a alquilar, los dueños van a dejar la línea blanca para que ustedes no tengan que preocuparse por nada de eso. Es una cocina muy amplia, al fondo tenemos la parte de la lavandería que tiene una torre y una pila también que es súper importante tomarla en cuenta. La calidad de la construcción y el cuidado que tuvieron para colocar cada uno de los detalles acá es admirable y las vistas que tiene este apartamento y sobre todo estos apartamentos que dan hacia la parte sur de San José es impresionante. Ya estamos en el cuarto. El cuarto se caracteriza por tener cielos sumamente amplios, lo que nos da una frescura bastante rica y también mucha amplitud visual. El espacio tenemos también gran cantidad para colocar una cama king, dos mesas de noche como lo ven acá y tenemos un walk-in closet bastante grande para tener acceso también al baño completo del apartamento. Es una zona que ustedes van a disfrutar montones y tienen también muy bonita vista a las montañas. Vamos para que conozcan la sala multiusos. Esta es una sala multiusos ideal para las personas que quieren disfrutar en familia, disfrutar un partido, ver películas, estar acá en el sillón, acostarse con la familia. Y también hay zonas específicas, por ejemplo esta para jugar futbolín, donde ustedes pueden con los amigos divertirse montones. Y por supuesto no olvidar esta terraza tan impresionante donde ustedes pueden hacer asados. Aquí hay un asador que ustedes pueden utilizar. Y adicionalmente a esto también pueden utilizar esta cocina, que es una cocina bastante amplia, igual a la que está en los apartamentos. De manera que ustedes pueden traer los alimentos desde su apartamento y cocinar todo por acá. Esta es parte de las comodidades que te da el condominio y también aquí vas a poder tener esta mesa que es exclusiva para hacer reuniones cortas o también para jugar entre amigos. Y disfrutar de esta sala tranquilos, sin que nadie los moleste. Ustedes pueden venir por acá, esto está dentro de la cuota de mantenimiento y perfectamente se puede disfrutar en familia y amigos. Así que, ¡bienvenidos! ¿Y qué me dicen de la piscina? Yo creo que la piscina es una de esas áreas que la familia más disfruta, tanto para hacer ejercicio como para solamente divertirse. Y esta piscina, por ejemplo, es temperada, entonces va a mantener siempre su temperatura regular, agradable para poder hacer ejercicio en las mañanas, en las tardes, después del trabajo o bien a los fines de semana que se disfrutan montones. Y desde aquí queremos despedirnos de este video, espero que les haya encantado vuestras denunciaturas. Recuerden, es un edificio de 18 pisos, son aproximadamente 124 apartamentos, entonces si ustedes están buscando algo un poco más ejecutivo, donde ustedes conozcan un poquitito más de quienes son los vecinos y se mantengan durante el tiempo. Esta es una excelente opción, es una excelente ubicación, las personas que viven aquí son sumamente respetuosas, entonces es algo que les va a gustar. Nosotros somos Costa Rica Solves International Realty, siempre les vamos a representar de la mejor forma, tanto si van a comprar, a vender y los vamos a estar acompañando en todo el proceso de compra y alquiler de un apartamento en dado caso, así que consultenos, estamos para servirles, comenten todo lo que gusten y espero verlos en el próximo video.